Bienvenidos a Living USA Channel. Los cuatro pasos para solicitar un pasaporte de Estados Unidos son los siguientes. 1. Obtener y completar el formulario DS-11, solicitud de pasaporte de Estados Unidos. 2. Programar una cita en una instalación de aceptación de pasaportes. 3. Proporcionar evidencia de ciudadanía y documentos de identidad. 4. Cálculo de tasas y pagos. Comencemos con el primer paso. Obtener y completar el formulario DS-11, solicitud de pasaporte de Estados Unidos. Copia del formulario DS-11 está incluido en el paquete de bienvenida de ciudadano estadounidense, el cual le entregaron el día de su ceremonia de naturalización. Si se le traspapeló o no lo encuentra, no se preocupe, puede obtener una copia en las oficinas de correo o en línea. Si no desea ir al correo, voy a mostrarles cómo hacerlo en línea. Para esto, vamos al sitio web travel.state.gov. Los enlaces mencionados en este video los pondré en la descripción. En la página de inicio, buscamos estos enlaces, US Passport o Get a US Passport. Hacemos clic en cualquiera de los dos. En la página que se abre, vamos hacia abajo. En la parte media, lado izquierdo, dice I need a passport. Y hacemos clic en Apply in person. En la página que se ha abierto, hay dos opciones para obtener la forma DS-11. La primera opción es hacer clic en Form DS-11. Esto abrirá el formulario en formato PDF. Desde aquí, lo podemos bajar al aparato electrónico que estemos usando o si prefieren, lo pueden imprimir. La segunda opción, en la misma página de Apply in person, bajamos y buscamos How to Apply. En el número 1 se encuentra Fill out Form DS-11. Al lado derecho, hacemos clic en el signo Más. Al desplegar el menú, hay dos enlaces. El primer enlace es para hacer uso del Form Filler, el cual permite completar el formulario en línea y luego imprimirlo. El segundo enlace abre una página con el formulario en formato PDF. Desde aquí, podemos bajarlo al aparato electrónico que estemos usando o imprimirlo. El formulario DS-11 tiene que ser llenado en color negro y lo primero que se hace es seleccionar el tipo de documento por el cual estamos aplicando. Se puede escoger libreta pasaporte, tarjeta pasaporte o ambos, libreta y tarjeta pasaporte. La tarjeta pasaporte solo se puede usar para viajes por tierra o mar, en otras palabras, para viajar a Canadá, México o el Caribe. Puede ser bastante útil si uno vive cerca de la frontera y viaja y regresa con frecuencia. En el caso de la libreta pasaporte, puedes elegir entre una libreta pasaporte normal y una libreta pasaporte grande. La diferencia es que una libreta pasaporte grande tiene más páginas que la libreta pasaporte normal. Si viajas frecuentemente, es mejor solicitar la libreta pasaporte grande. El llenado del formulario es bastante sencillo. Solicita la siguiente información. Apellido, nombres, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, número de seguro social, un correo electrónico, su dirección de correo, la cual incluye ciudad, estado, código CID, país. En la parte media de la página 1 dice, Alto, continúa en la página 2. Esta parte está reservada para la firma, la cual debe hacerse en la oficina en la cual va a presentar su solicitud. Y solo cuando se le solicite, lo haga. La página 2 se llena con la información de los padres, cónyuge, si se es casado, teléfono de contacto, ocupación, empleador, peso, color de cabello y de ojos, planes de viaje, información de persona de contacto, en caso de emergencia. El segundo paso es programar una cita en una de las instalaciones de aceptación de solicitudes de pasaporte. Una vez que hemos llenado el formulario DS-11, tenemos que programar una cita en alguna de las instalaciones para la aceptación de pasaportes. Puede ver las opciones en travel.state.gov. Regresamos a travel.state.gov. Hacemos clic en cualquiera de estos dos enlaces, US Passport o Get a US Passport. En la página que se abre, vamos hacia abajo. En la parte media, lado izquierdo, dice I Need a Passport. Y hacemos clic en Apply in Person. En la página que se ha abierto, vamos hacia abajo y buscamos el número 9, Submit Your Completed Application. Hacemos clic en el signo más. Una vez que se expande, hacemos clic en el link Passport Acceptance Facility. En la página de búsqueda de instalaciones de aceptación de pasaportes, puede hacer la búsqueda en base a dos criterios. Primero en base al zip code y luego en base al estado y la ciudad. En nuestro caso hicimos la búsqueda con el código postal. Se puede buscar entre los más cercanos dentro de un número determinado de millas. Todas las facilidades dentro de un número determinado de millas. Como pueden ver, hay bibliotecas públicas, secretarios de tribunal, oficinas de correo y oficinas gubernamentales. Una vez que hemos escogido la instalación a la que vamos a ir, tenemos que programar nuestra cita. Puede verificar si la instalación a la que piensa ir atiende con cita o no. En nuestro caso decidimos solicitar nuestros pasaportes en una oficina de correos. Para esto usamos la página web del USPS.com. En esta página hay dos opciones para programar la cita. La primera es hacer clic en la palabra Internacional. En la página que se abre buscamos el enlace Pasaportes, Aplicar o Renovar. Luego hacemos clic en el enlace Programar una cita. Y estamos listos para programar nuestra cita. La segunda opción es poner el cursor del ratón sobre la palabra Internacional. Esto hará que se despliegue el menú. En la parte baja hay un enlace con la palabra Pasaporte. Hacemos clic. Se abrirá una página en la cual está el enlace Programar una cita. Hacemos clic y listo. Podemos programar nuestra cita. Para programar una cita seguimos estos pasos. Paso 1. Escogemos el servicio. Nuevo pasaporte. Número de adultos. Menores de 16 años. Paso 2. Buscar por. Pueden hacerlo por ubicación o por fecha. Nosotros lo hicimos por ubicación. Pusimos nuestro código SIP. El radio. Y la locación que tenga servicio de foto. Hicimos clic en buscar. Una vez que aparecen las ubicaciones hay que hacer clic en la ubicación a la que queremos ir. En la página que se abre hacemos clic en el recuadro fecha. Ingresamos la fecha de la cita que queremos programar. Paso 3. Escogemos la hora y esto hará que se active el paso 4. Paso 4. Proporcionar información de contacto, nombre, teléfono y correo electrónico. Aceptamos las condiciones del servicio y hacemos clic en revisar cita. Luego de revisar y si todo está bien, aceptamos la cita. Y listo, cita programada. El tercer paso consiste en proporcionar evidencia de ciudadanía y documentos de identidad. Una vez que hemos llenado la solicitud y programado la cita, es necesario tener a la mano los siguientes documentos. Certificado de naturalización o certificado de nacimiento de los Estados Unidos si se nació aquí. Un documento de identificación, por lo general la licencia de conducir. Puede encontrar la lista completa de documentos de identificación aceptables en la opción 4 de aplicar en persona. Una foto tamaño pasaporte a color. Puede tomarse las fotos en cualquier establecimiento que preste este servicio. Si decide tomarse usted mismo la foto, en la opción 7 de aplicar en persona, hay un enlace en el cual se encuentran todos los requisitos que deben cumplir las fotos. Si deseas, puedes llevar fotocopia del certificado de naturalización y del documento de identificación. Ya sea que use un certificado de naturalización o de nacimiento como prueba de ciudadanía, en la oficina de correo le van a informar que van a retener el documento y lo van a adjuntar a su solicitud de pasaporte. También le informarán que el documento le será devuelto vía correo. En un sobre le llegará su pasaporte y con varios días de diferencia le llegará otro sobre con su certificado de naturalización o de nacimiento. El cuarto y último paso, cálculo de tasas y pago. Para calcular el precio del pasaporte, hay que seleccionar el tipo de pasaporte y el método de procesamiento que vamos a usar. Dependiendo de la urgencia con la que necesites tu pasaporte, existen tres métodos de procesamiento. Proceso estándar. No se paga tarifas adicionales y el tiempo de entrega es de 10 a 12 semanas. Nosotros usamos este método de procesamiento y nuestros pasaportes nos llegaron en 6 semanas. Proceso acelerado. Se paga una tarifa adicional de 60 dólares y permite obtener el pasaporte entre 4 a 6 semanas. Proceso acelerado en una agencia de procesamiento. Al igual que el acelerado, se paga una tarifa adicional de 60 dólares. Esta opción es para personas que deben viajar al extranjero en las próximas 72 horas. Se aplican restricciones y las citas son limitadas. Adicional a estos costos, hay una tarifa de ejecución de 35 dólares. Y si haces uso del servicio de fotografía de la instalación a la que piensas ir, son 15 dólares adicionales. Ahora vamos a hablar de los métodos de pago. La tarifa de solicitud de pasaporte y cualquier tarifa de procesamiento de pasaporte se pagan al Departamento de Estado. Los medios de pago que puedes usar son cheques y money order. No aceptan tarjetas de crédito y o débito. Pero la tarjeta de débito la puedes usar para comprar el money order. La tarifa de ejecución. Y si usas el servicio de fotos, se le paga la instalación de aceptación de solicitud de pasaportes. En nuestro caso usamos la oficina del servicio postal, les pagamos a ellos. La tarifa de ejecución y servicio de fotos los puedes pagar con cheque personal, tarjeta de crédito y débito. Algunas locaciones aceptan efectivo. Comentarios o preguntas, déjenlas en la parte baja que rápidamente les daremos respuesta. Si les ha gustado este video, no se olviden de darle like y compartirlo. Si desean ver nuestro siguiente video, no se olviden de suscribirse a este canal.